Y al terminar, cada jornada, en una estrella poder descansar. ¿Quién de ustedes tiene las llaves de mi coche? ¿Vas o te quedas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué mal público tengo? Una se duerme y la otra se distrae. Ay, perdón. No te preocupes. Estaba viendo la foto. Perdón. Ana, me viene a la mente una idea. Tú vas a vivir aquí y serás mi esposa. Nunca te he preguntado, pero... toda la casa está llena de fotografías de Isabel. ¿Quieres que la retiremos? No, Guillermo, yo nunca te voy a pedir eso. Isabel fue tu esposa. Y eso es algo que no se debe olvidar ni borrar. Además, es la mamá de nuestra princesa. ¿Qué derecho tengo yo de desplazar esa imagen de su mente y de su corazón? Te amo. Por si fuera poco, Isabel me dejó un tesoro. Me dejó a su hija. Y eso me va a permitir a mí no tener hijos. Ya tenemos una hija. Con eso basta para que seamos felices, ¿no crees? Pero es mi coche, Mario. Sí, pero yo necesitaba el dinero. Son deudas de juego. ¿Y por qué tenías que apostar mi coche? Las cosas son para servirnos a nosotros y no nosotros a las cosas. De acuerdo. Pero hay principios de respeto que son elementales. O aprendes esos principios. O te largas de mi vida. No me vas a estar hablando así, ¿eh? Mira, Mario. Ya conozco el rigor de tus manos golpeando mi cuerpo. Ya no me asustas. Ay, niña. ¿Pero qué haces aquí? Escribiendo en mi diario. Válgame. Pero si ya hasta pusiste el café. ¿Y qué tienes de raro? Siempre me despierto temprano y pongo el café. Siempre. Pero antes. Porque después me vas a hacer el favor de comportarte como si fueras la patrona. Ay, mira nomás. Levantarte más temprano que la servidumbre. Ya solo falta que vengas a guisar. En lugar de que te levantes tarde. Y esperes a que se te sirva el desayuno. No, pues eso sí que no. No logro acostumbrarme a mi nueva vida. Pero estoy feliz. Tal vez es porque no estoy acostumbrada a vivir con felicidad. En fin. Hay que tomarlo con calma. La madre tornera dice que a las cosas buenas uno se acostumbra siempre. Mi recámara nueva es enorme. Como diría la madre Josefina, me siento como chícharo en olla. ¿Hola? ¿Pero por qué te sorprende verme aquí, Ana, si te dije ayer por teléfono que yo vengo aquí casi todos los días? ¿Sabes? Guillermo y yo, pues, generalmente desayunamos juntos. Algunas otras cosas también las hacemos juntos. Llega el día. Guillermo. ¿Qué te pasa? Abandonaste la práctica. Mira lo que está pasando. Y después de lo que pasó ayer, no voy a salir bien librado de esto. No, 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 espera. No vayas en este momento. Más vale que enfrenten las consecuencias de una vez. Sí, sí, espérate. Yo sé lo que te digo, Guillermo. De algo me han servido tantos divorcios. Déjalas que se desbaraten ellas. Si te presentas ahora, pues desbaratan ellas a ti. Pero es que Magdalena le va a contar su versión de los hechos. Pues sí, ni modo. Ya después tú contarás la tuya, mi hermano. En esta vida no se puede ser tan honesto. Total, será tu palabra contra la de Magdalena. No veo por qué te asustas de esa manera, Anita. Si Guillermo y yo tenemos relaciones desde siempre. Guillermo no estuvo contigo ayer. Guillermo estuvo en la oficina con Rosaura y Luque. Ay, pero qué ingenua eres, Ederos. Ándale, tontita, siéntate. Esperemos a que llegue Guillermo a ver si desmiente la versión de mis hechos. No, no es necesario, Magdalena. Y si por eso estás aquí, te puedes ir tranquila. Creo tu versión. De veras, te creo. Nada más que no me interesa lo que haya pasado ayer. Me interesa que me voy a casar muy pronto con Guillermo. Y eso sí es un hecho. Oye, ¿y no te parece extraño que yo siga trayendo el anillo de compromiso? No veo que tú luzcas alguna en tu manita, Anita. Pues no. No me parece extraño. Lo que sí se me hace muy raro, Magdalena, es que seas tan infantil. ¿Qué no te has dado cuenta que ese anillo es tu indemnización, tontita? Mira, el anillo no hace el compromiso, Magdalena. Y la prueba está en que tú tienes el anillo y yo tengo al hombre. ¿Qué a ti no se te hace raro que yo viva y duerma en casa de Guillermo? No me vas a ganar la batalla, Ana Hernández. Yo sé de ti muchas cosas que sabré utilizar en su debido momento. ¿Me entendiste? ¿Eh? No me vas a ganar la batalla. No me voy a creer más que lo que me convenga. No me voy a creer más que lo que me convenga. No me voy a creer. No me voy a creer. ¿Qué pasa? ¿Tienen suspendido el entrenamiento? Sí.